...largo, vienen los tigres, por el otro lado va solo Guiñac, va solo Guiñac, Guiñac recibe, Guiñac, Guiñac en cara, Guiñac dispara, ¡no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya los tigres! ¡Golazo! ¡Debe ser Guiñac! Aprovecha la contra y hace un paniquito. Pero esta jugada la tiene ex el equipo de tigres, un contragolpe sensacional. Tira la pelota larga, ya la tiene Guiñac, recorta en la del, en la del, saca el tiro, ¡gol! 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 ¡Gol Tocaron y la movieron para Sosa y Sosa va con este servicio, atención por allá, aparece Dame en el control, recorte, gol, comando, gol, se ayuda el gol. El hipnotista, viene Messier, viene Messier, sigue Messier, 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 la tiene, tiro. Messier, 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 y ¡no! Buena oportunidad sin duda alguna. ¡Dos Tigres! ¡Satanato Tigres! ¡Dos Tigres! ¡Uno por cero! ¡Dos Tigres quiere rápido el empate, buen rechazo de cabeza de Obrindes, se queda, le pega a Molazo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Cambia de juego de forma muy inteligente la opción para el disparo de pie en la derecha! ¡Gol! 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 ¡Aporta la luz y se vuelve aquí! ¡Dos Tigres tiene todo, eh! ¡Bosque, selva, playa, tiro lejano! ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡El Iñaki ya la tiene! ¡Tiene la marca nuevamente de Omar Mendoza! ¡Tiene la marca! ¡Tiene la marca celebración! ¡Tiene la marca nuevamente de Omar Mendoza! ¡Clarayán! 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 ¡Bien, bien, bien, bien!